Es muy importante invertir de buena forma el tiempo y ojalá hablar de la mayor cantidad de casos. Otro tristemente célebre caso fue el del vidente de Peñablanca, donde aquí ya no hablamos de un crimen, sino que hablamos de la manipulación de la fe del pueblo chileno, Cristóbal García Buedoro. O sea, esto es como el clásico montaje, así como... Es uno de los más icones. Si uno lo busca en el diccionario, la palabra montaje, lo más probable es que haya una foto de Miguel Ángela. No, es un caso muy triste, dramático, porque, a ver, en primer lugar aquí, la primera víctima de todo esto, más que la fe del pueblo chileno, es el vidente mismo. Piensa tú que este pobre chico, digámoslo, el vidente de Villa Alemana, era una persona que, en definitiva, por un lado estaba manejado por... Esto ya no es un tema de debate, digamos, estaba manejado por gente del gobierno, digámoslo, que además después termina de una forma muy triste. De hecho, una persona que muere, de hecho, de una enfermedad muy grave, y que además también en condiciones de pobreza muy terribles. Y en ese sentido, claro, aquí lo que hubo, fundamentalmente, es un acto de manipulación para tratar de ocultar, en definitiva, ciertas cosas que estaban pasando en el país, o en realidad no ciertas, varias cosas que estaban pasando en el país de distintas índoles, digámoslo. Ya fuera por un tema de desapariciones, digámoslo, forzosas, o por otro lado también la situación económica que estaba viviendo el país, que no era particularmente halagüeña en esa época. Entonces, por eso, claro, indudablemente que este es un caso, de hecho, además donde tú te das cuenta cómo se va deteriorando el argumento. Porque, claro, tú puedes decir que estás teniendo visiones, etc., pero cuando ya llega la persona a decir, oiga, la virgencita dice que coman tierra, ahí tú te das cuenta de que ya ni siquiera hay un argumento plausible. Ya tú puedes ser una persona espiritual, religiosa, y creer que en definitiva hay un ente divino que te está volando, pero otra cosa es decirle a la gente que la virgen quiere un sacrificio y que coman tierra. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el problema donde ya incluso tú tienes un manejo que ya se hace insostenible. Y es una situación muy dramática. Oscar, ¿qué se sabe hoy en torno a esta historia? ¿Aparece el vidente y los organismos de inteligencia, la dictadura, se aprovecha de la figura para armar como una bola de nieve este montaje, o desde el primer día esto se articula? Yo entiendo que esto parte como un fenómeno local chico, de poca monta, pero que es rápidamente detectado y aprovechado. Al principio aparentemente era un recurso inteligente, pero terminó demostrando la torpeza, como dice Cristóbal, que de no haber sabido ni siquiera escoger el protagonista de esta historia, que no fue capaz de sostener algo creíble, era francamente ridículo. La manera en que él supuestamente tenía estas comunicaciones con la virgen le quitó credibilidad incluso a las personas más crédulas, a las personas más devotas de la virgen. No les calzó y esto desbarató completamente esa historia. El pic del fin, para poder dimensionar, ¿cuánta gente llegó a acudir el nombre de la fe ante el vidente? Bueno, mira, eran miles, pero no eran los Vázquez, nunca llegó a los Vázquez porque antes lo detuvo. Y me parece que la iglesia tuvo un papel importante en desactivar eso, porque si bien el párroco de Villa Alemana estaba muy comprometido en el montaje, después fue sacado, fue trasladado de ahí y pusieron a otras personas que le dieran más credibilidad a la iglesia, porque esto se estaba transformando en algo que claramente era raro. Yo no sabía que tuvieron las voces oficiales, Francisco Javier Cuadra, por ejemplo. Vamos a hacer un breve alto y a la vuelta seguimos discutiendo. En Cultura Verdadera, no te vayas.